¡Hola, cibernautas! Me estaban esperando, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a Rincón de las Cocoas. Esta semana tenemos muchas sorpresitas, así que ¡comenzamos! ¡Vamos! ¡Felicidades a mi amiga personal, la bella actriz Mila Kunis, que fue nombrada en días pasado como la mujer más sexy sobre el planeta. ¡Wow! ¿Y eso que no me has visto? Espejito, espejito, ¿quién es más linda? ¿Mila Kunis o yo? La revista Squire le concedió un reconocimiento y en su nueva edición aparece la ex estrella de That 70 Show, nada más y nada menos que en Topless. Kunis, quien en estos momentos mantiene una relación con el queomón de Ashton Kutcher, últimamente ha sido reconocida por sus adentrados roles en películas. Por eso yo le digo a Lady Gaga que por muy bueno que sea el arrocito con poroto, nos debe comérselo antes del concierto, pero lamentablemente no me hizo caso. La cantante en medio de una presentación dio una tremenda vomitada que cayó cual manguerazo de agua en martes de carnaval en Chitré. Luego de esto siguió bailando como si nada. Eso sí es ser toda una profesional. Pero esperemos que nadie se haya resbalado con eso que devolviste, nena. Pa' la próxima. ¡Hagame caso! Después de su salida de Buenos Días, Andrés Morales nos habló sobre sus planes futuros y dentro de estos no hay boda incluida. Bueno, mis proyectos se resumen a uno que es Tarzán el Musical. Va a estar presentándose ahora en noviembre. La verdad es que toda mi energía, todas mis ganas, todo mi espíritu la he metido al teatro ahora, especialmente hasta ahora. Que me ha exigido bastante física, emocional, psicológicamente. Y a lo que le he dado prioridad ha sido eso, especialmente al teatro y a esta hora. ¿Tu boda tienes por el momento? No, no, no. ¿Boda todavía no? Por ahora no. Yo creo que es muy importante aprovechar todos los momentos que tengo ahorita con ella y disfrutarlos al máximo, disfrutarlos al máximo. Creo que pensar en un compromiso tan grande lleva más que el sentimiento, ¿no? Así que yo creo que es más maduro de mi parte concentrarnos en este trabajo de equipo porque también es un trabajo en equipo, no solamente sentimental, sino en todo lo que va en la balanza de una pareja, ¿no? Pero no, boda por ahora no, pero sí creo que hay diversión para el rato junto a la compañera. Prepárense chicas, entrevistamos a los chicos de la banda Big Time Rush antes de su concierto y esto fue lo que nos contaron. ¿Tienes que escucharon en la entrevista un poco hace un tiempo? No nos juegamos hockey con los otros, pero en realidad nos snowboardamos todos juntos. So we got to play golf. Golfing is a big thing for us too. I love golf. I love to surf. We all love the beach. Surfing is a huge thing for the guitar. I got to go surfing in Rio, which is cool. The guitar. Riding songs. That's very important. And anything crazy and fun. We went hang gliding in Rio, so that was... Oh, can't forget about hanging out with your friends. Oh, and working out. Yes. Ch-ch-ch-ch-ch. Work out, like... Went to a local gym. Además de esto, los chicos nos mostraron sus tatuajes. ¡Opa! A Kee-me Smell. Ok. Chubby. ¿Qué es? Chubby. ¿Qué es? ¿Sí? Es como una canción que me... Y tengo una más. Oh, no. ¿Ah, no? La otra semana les mostraremos la segunda parte de esta entrevista. Que está para saborearlo con yuca y salsicha guisada es el actor mexicano David Cepeda, conocido en Panamá por ser el protagonista de la novela Abismo de Pasión. El cuero subió esta foto en la que aparece en New York. Las bellas estructuras de la ciudad quedan opacadas con tu belleza, mi amor. Se me salió como mis amigos de la construcción. Buenísima la foto que posteó la actriz y modelo Galilea Montijo en su cuenta de Twitter, en donde aparece la mismísima Laura Zapata estrangulándola. Pero tranquilos, que todo era una tomada de pelo. De todos modos, Laurita, recuerda no descargar la furia que sientes por tu hermana con terceros. Eso no es bueno. Siguiendo con Galilea, la chica ha sido catalogada como la Eva Méndez mexicana. A ver, talinguito, bello. ¿Qué opinas? ¿Quién de las dos se parece más? Terminamos el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos a nuestras cuentas de Twitter, DíaDíaPA, en EdelkisM, e ingrese a nuestra página web, DíaDía.com.pa. Si quieres lucir un vestidito como este, te recomendamos visitar ClickBoutique, nuestro querido patrocinador. En pantalla está apareciendo el número de teléfono y la dirección. Los dejamos ahora con el concierto de PSY en Seúl. Allí más de 60.000 personas bailaron al ritmo de Gatman Style. ¡Salaam! ¡Salaam! ¡Salaam!